¡Suscríbete al canal! Un poco parecido a los cómics y... un poco más. Nuevo juego. No sé muy bien de qué va la historia, la verdad. Eh... perdón, se había reído las FPS y todo eso. Está en español, completamente en español. Menos las voces. Está en un coche, eh. Ese es nuestro protagonista. La leyenda de los libros gemelos. The Legend of the Twin Booms. Vale. Yo siempre he sido un amante de los juegos... ...en primera persona iba a decir. De los juegos point and click, las aventuras gráficas, siempre he sido un loco de ellos desde niño, ¿vale? Me parece que poco a poco fui dejándolo porque cada vez iban saliendo cada vez menos. Era un género que fue quedando muy en el olvido, tío. Tienes problema ya. Me siento vivo. Pero vamos, me encanta Broken Sword, Monkey Island, Green Fandango, Vampire Story, o sea... ...Hollywood Monsters. ¡Fua, chaval! Estamos aquí, ¿no? Empezamos ya. Caminar, mover el cursor e interactuar. Acabo de llegar, ¿vale? Tiene muy buena pinta esto, eh. Encuentra el edificio con el número 458. Así que no nos han puesto mucho contexto, ¿no? Estábamos en el coche y ha dicho que... No sé qué han puesto. No sé qué han dicho. No le presté mucha atención. No sé qué más puedo ver por aquí. Chaval, hace tiempo que no me fue una buena aventura gráfica, eh. Nada especial, ¿no? ¡Ey! No, ya se nota que no es tu estilo. A ver... Antes hablar con el NPC, ya sé que está el NPC ahí. Calmas un poco. Mmm... ¿Esto significaba cuando hay botas colgadas de los cables? Es que hay un vendedor de drogas, ¿no? Que se vende drogas o algo de eso. Yo es que tengo muy poca calle. Y eso es que vengo de Venezuela, ¿sabes? Ahí está. Vale, pues antes de entrar ahí... Soy de barrio chungo, gente. Soy de barrio chungo, pero... No va a abrir. Hay cosas que nunca viví. Está demasiado lejos. A ver... Va a ser linda. Estoy grabando. Tengo audio así, ¿no? Las puertas son cerradas. Tienes que ver otra forma de entrar. Pero ¿quién le habla así un extraño, tío? O sea, primero le vacilas, full sarcasmo, te burlas de él. A ver, es un videojuego, ¿no? Tiene que tener diálogos... Memorables. Piérdete, ¿sabes? No se abre. Algo para girar la manivela. Por cierto, eh... Ah, mira, caches. No sé qué es. No tenemos nada. Algo para girar la manivela. El ascensor. Pues eso, una manivela, ¿no? Por aquí... Oye. Necesito algo para la manivela. ¿No tendrás algo en el coche, tonto? Joder, macho, qué borde, tío. Ahí no puedo... ¿En serio no puedes rebuscar aquí si encuentras algo? ¿Y en el coche? Pero no puedes rebuscar en tu coche. No hay nada. Bueno, igual por aquí. Encontramos algo, eh. Por aquí no he mirado. ¿Tenemos mapa o algo? A ver. Estaría bien. Mapita. Eh, logros, a ver. Ah, los logros de Steam, ¿no? Se me abre la pantalla de Steam de los logros. No hay nada por aquí. Nada, tío. Una lata. Es solo garbido. Que sí, que es garbido. Pero... No se abrir. No se abrir. Pues tiene que ser... Cerrado. Ahí está... Algo tiene que haber, gente. Por aquí tirado no creo que haya una manivela. Tiene que ser aquí dentro. En el callejón. Tiene que ser aquí dentro. Tiene que ser aquí dentro. En el callejón. Tiene que ser aquí en el callejón, eh. Algo que parezca una barra de metal Vale, si eso me queda muy claro Crack ¿Pero qué? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Algo que parezca una barra de metal ¿Pues esta tubería de aquí? No ¿Una farola? Acabamos de empezar y estamos stuck Muy bien Mochila Ahí te lo equipas, ¿no? ¿Te puedo reventar la cabeza por borde? Ven aquí ¿Por qué aún estás aquí? ¿Qué borde, tío? Quiero darle así con la barra, eh Vale Girar Ah, encima interactivo, ¿no? O sea, ¿puedo...? A ver ¿Puedo quedarme en este piso? Sí, ¿no? Cerrada Cerrada también Esta está abierta, ¿no? Ah, no Eh, eh, al otro lado, bobo Open, baby Este tiene un candado Eh, ahí arriba hay algo, eh Espérate Antes de entrar aquí Ve al taller del tercer piso Esta abierta es bloqueada ¿Qué tenemos aquí? Un caché No escondido No escondido Nice ¿Cómo? Ah, caché, ¿no? Esto es lo de los consumibles, los coleccionables Supongo que son coleccionables Venga, tira para abajo Una cuna No hay nada aquí El apartamento del arrendador Vale, pero ¿qué tenemos que ver? Ah, vale, que subir al tercer piso Eh ¿Qué es eso? Un fusible Eso no va a venir muy bien Para luego, ¿no? Si es que en estos juegos Hay que revisarlo absolutamente todo Aquí hay una nota, eh ¿Por qué no la lees? Nada, basura, basura ¿Puedo moverlo? Pues hazlo Anda, coño Llaves, ¿no? Ah, vale Eh, otro caché de esos Llevesitas O sea, hay que equiparte todos los ítems que tengas Por ejemplo, ahora esto Coño Encuentra otro camino ¿Me estás jodiendo? Vale Tengo una idea Igual con la llave puedo abrir esto ¿Quieres entrar? Vale Nada por aquí Toma Así que el juego te planta aquí directamente Sin ningún tipo de contexto, ¿sabes? Entonces, estoy un poco perdido ¿Puedo abrir esto? ¿Cachivaches o algo? Cerrado ¿Las llaves las he perdido ya? Ah, no ¿Quién sabe? No te puedo creer ¿En serio? ¿Pero que son las llaves del complejo entero? Espérate, ¿puedo salir por aquí? La forma de encontrar las luces El fusible, ¿no? Que hemos encontrado arriba Hacia tiempo que no Hacia un montón de tiempo Que no jugaba una aventura gráfica, tío Estoy como Cuando era un niño, ¿sabes? No hay nada ¿Y esto qué es? Te lo juro Me siento como un crío, loco Cuando jugaba Monkey Island ¿Es donde lleva? Al primer piso, ¿no? Vale Me gusta el movimiento Aquí hay otro cachivache de esos Me gusta el movimiento del juego Me gusta El apartado artístico Me gustan las voces Los diálogos también Olvido como un talent bici ¿No necesitas esas tijeras? ¿Seguro? ¡Ole, coño! Palada que tienes Y te acabas de caer De un tercer servicio Aquí hay algo detrás ¿Esto qué sitio es? No puedo alcanzar Un tubo Hace mucho que no veo uno ¿Un libro? ¡Quita, coño! No debería estar en los fusibles Por aquí, por algún lado No, tendría que estar en el sótano, ¿no? El tema de los fusibles y tal ¿Qué recogido? Microfilm Ok Está roto Y ya está No hay nada más ¿Y estas cajas, tío? No hay nada más allí, ¿no? No hay nada más allí Así que te... ¿Esto qué es? Te pasas la mitad La mitad del juego Intentando coger cosas Que no valen para absolutamente nada Enciende las luces Pero ¿Cómo enciendo las luces? O sea, tengo el fusible, ¿sabes? Pero... ¿Dónde está el cuadrado? ¿Cómo enciendo las luces? Aquí no Aquí tampoco Yo qué sé, mira Fusible Ventilador No tiene sentido Es que aquí no hay forma De encender nada, tío O sea, aquí directamente No hay nada Estaba el microfilm Y ya Hay que salir, ¿no? ¿Igual abajo Por fuera Están los fusibles? ¿No? ¿No están por aquí? ¿No están por aquí? Dios ¿Qué violencia me da esa mujer? Enciende las luces ¿Cómo? Una caja de fusibles En alguna pared Claro Si eso es lo que Eso ya lo sé yo Pero es que no hay Evidentemente Lo que hace falta Es una caja de fusibles Eso es evidente Lo sé yo Lo sé tú Lo sabe todo el mundo ¡Eh! Una llave ahí Espérate Pero estas llaves Se abren el puto mundo Es increíble A ver No hay nada aquí No hay nada aquí O un cachivache O sea, las putas llaves De la ciudad, ¿no? Es increíble, tío Las llaves de la puta ciudad Solo es basura Todo eso ¡Eh! Esto es un puzzle, ¿no? O sea, ya empezamos Con los puzzles Dios bendito Vale ¿Por qué hago esto? No lo sé Pero lo voy a hacer Qué guay ¿Vale? ¿Ya está? No Realmente no sé Por qué estoy haciendo esto ¿Por qué no? ¿No? ¡Ay, Dios mío! Cáete Por favor, cáete Vale Vale Todos los botones Están pulsados No sé si vale para algo Vale Esta palanca Nos va a acompañar Todo el viaje ¿No? Me lo acabo de marcar ¿Esto para qué lo quiero? ¿Esto para qué es, chicos? Puedo moverlo Puedo moverlo Ya, ya me quedó claro La cinta ¿Me he parado el gol? No entiendo ¿Para qué he hecho esto? ¿Cuál es el objetivo? Vale Supongo que ya lo averiguaremos ¿No? La caja de fusibles No la encuentro Por ningún lado ¿Y esta no la puedo abrir? No Esta no se va a abrir Ni con la llave ¿Verdad? ¿Esa no es una caja de fusibles? No Estoy un poco Que sí, hermano Que sí La caja de fusibles Es la pared No encuentro No encuentro ninguna caja de fusibles En ninguna pared Algo me está fallando Ahí Hay algo Espérate ¿Quizá uno de los pisos de arriba? Aquí por ejemplo Aquí no puedo entrar a ningún lado Es verdad Bueno, caja de fusibles No creo que esté En este piso ¿No? Caja de fusibles En ningún lado Ah, mira Claro, es verdad Cayó este tablón Cuando me caí Cuando me caí, tío No se abre ¿Cómo que no? Ah, tampoco Vale Vean las escaleras Vale Me está gustando bastante, tío Me está gustando un montón Me está gustando bastante el juego, eh Es bastante coqueto, tío ¿Dónde era la parte? Aquí ¿Era por aquí? Correcto, bebé Vale Esto es una porquería Por aquí no hay nada, ¿no? No Para arriba Otro cachivache Supongo que son los coleccionables Del mapa, ¿no? Es solo Garbage Nice Son los coleccionables Del escenario Son 10 en cada Zona ¿Qué es eso que está aquí arriba? ¿Esto qué es? ¿Como un colchón? ¿Puede ser? Useless Entra el 301 Hermano O sea, no debería Porque me pones tanta basura en el suelo Con la que no puedo hacer nada, tío Con la que pierdo el tiempo directamente Vale, 7 La llave No hay nada aquí Aquí hay algo Una brocha o algo No puedo recogerla Basura Cuadros Aquí hay una puerta secreta, ¿eh? Todo está conectado ¿Qué es esto? Vale, espérate Todo tiene que estar conectado, ¿no? Tiene lógica No, pero este no conecta con este, entonces ¿Así? No Así, ¿no? Así Muchísimo mejor Demasiado fácil este juego Otro cachivache aquí Joder, te dije Todo lo del escenario es useless Es una copia barata No hay nada aquí Va a subir Vale Tengo para verlo Una toma de corriente Eso es importante, ¿no? Useless No está enchufado Ah Fue así De locos El que es verdad El libro de verdad fue olvidado en el museo Vale, pues vámonos Porque Me faltan dos cachivaches de esos, ¿eh? Me faltan dos de estos Me los estaré dejando en algún lado Igual me los he dejado por alguna parte, ¿no? Un gran escondidillo por ahí Seguramente, ¿no? ¿Y así de fácil? O sea ¿Y la tipa de fuera no interactúo con ella para nada? Vale No está la tipa No está la tipa Me han robado el coche ¿Y lo del coche este? ¿Es verdad? ¿Y esto, gente? ¿Y esto, gente? ¿Es verdad? Vete Si le doy corriente Sin que esté eso puesto ¿Qué ocurre? Lo estoy buggeando, ¿no? Vale Creo que acabo de buggearlo Creo que acabo de buggearlo Ya no puedo sacarlo de ahí Ah, vale Espérate Es que esto tiene que ser algo, tío Ha sonado como que... ¿Sabes? Pero ni puta idea, tío No tengo ni idea para qué sirve eso Me han pinchado la... Vale Mejor busco otra rueda Arregla el jeep Vale Ahora sí tiene sentido, ¿no? Ahora sí tiene todo el sentido del mundo Recoger esto Esto por aquí Nada de locos ¿Y vas a dejar la rueda ahí arriba? ¿Quién necesita un seguro? Me faltan dos cachivaches Supongo que habría que buscarlos bien ¿Sabes? De forma concienzuda Su mujer, ¿no? No tiene combustible Así tiene Directamente Vale, lo dejo por aquí Chicos Está muy bonito el juego Está bastante guapo O sea Hacía tiempo que no jugaba una aventura gráfica Le faltan... Me ha faltado un poquito de interacción con NPCs ¿Sabes? Y puzzles un poquito más complicado Lo más complicado que me ha resultado Es encontrar dónde están las cosas ¿Sabes? La barra de metal Los fusibles Y poco más De resto ha sido prácticamente Una línea recta Eso está bien Que vaya por escenarios Me gustaría Que fuese un poquito más con Broken Sword Como Monkeys ¿Sabes? Que tienes que moverte escenarios en escenarios Buscando cómo resolver ciertas cosas Aquí cogías algo que te hacía falta allí y tal Y esto aparece como por niveles Y cada nivel es como un puzzle Que tienes que resolver y poco más Pero oye No me ha desagradado Me ha parecido muy buen juego Lo tenéis en Steam ya ¿Vale? Ya disponible Completamente en español Menos las voces Pero no pasa nada Y... Si os ha gustado Deja tu pedazo de like Suscríbete si no lo estás Y... Nos vemos ¿Vale? Chao 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 Chao